50, derecha 5 corta, 80, situar, izquierda 6 corta con 100, derecha 6 corta, 50, rasante fondo por centro, 50, derecha 7, más izquierda 6, sasar la izquierda 6 para derecha 5, muy recta, 40, izquierda 5 larga, 40, derecha 5 poco larga, más izquierda 5 media, 40, izquierda 3 de 90, más derecha 2, muy larga, más izquierda 4 corta, más derecha 5 corta, 30, izquierda 4 media, 50, en árbol izquierda 3 de 90, buena, 30, derecha 2 de 90, 50, situar, izquierda 4 corta, más derecha 6 corta, 50, izquierda 6 en señal, 50, izquierda 7, 40, horquilla derecha 2, 40, derecha 6, 40, izquierda 3 de 90, más derecha 6, 40, situa derecha 3 de 90, más horquilla izquierda 2, 30, derecha 5 corta, 50, situa izquierda 4, media 80, derecha 4 de 90, mucho zen, 80, en señal azul, izquierda 4 de 90, 50, izquierda 4 corta, más derecha 6, in, 50, izquierda 4 muy corta, más derecha 3 media, tarde la derecha 3, 20, izquierda 4, 80, tras señal izquierda 6 corta, 50, rasante por centro, frenando para derecha 4 media, frenando el rasante para derecha 4 media, sí, 100, 100 vistas, izquierda 3 media, 80, derecha 3 en segunda señal, abre mucho, 50, derecha 4 media, 40, izquierda 3 de 90, más derecha 3 de 90, más izquierda 5 corta, 40, izquierda 5 corta, 30, izquierda 4, 80, derecha 5 muy larga, 2 picos, 40, 40, sí, horquilla izquierda 2, 50, izquierda 6 media, in, 40, derecha 5 en señal muy larga, con fe, 40, derecha 4 en segunda señal, abre, 80, situa izquierda 5, 40, derecha 6, 30, izquierda 4 media, 50, izquierda 6 muy larga, 40, izquierda 6 muy larga, 40, derecha 4 media, en 30, ojo, izquierda 2 de 90 allí, y 50, izquierda 4 larga, poco tarde, 40, horquilla derecha 2, con fe, 30, izquierda 3 de 90, 30, horquilla derecha 2, 40, izquierda 3 de 90, muy recta, situar 50, derecha 5, corta, abre, 30, derecha 4, más izquierda 3, y ahora 30, derecha 3 de 90, 20, izquierda 3 de 90, 40, derecha 5 media, 40, derecha 7 corta, 50, izquierda 5 al pico, 40, derecha 6, 40, derecha 4 frenando, para 20, izquierda 3 muy recta, 20, derecha 4, más izquierda 3 muy recta, 20, derecha 4 media, más izquierda 3 muy recta, más derecha 5, 30, derecha 4, más izquierda 3 muy recta, 20, derecha 3 muy recta, más izquierda 5, abre la izquierda 5, 30, izquierda 4 muy recta, más derecha 6, más izquierda 6, 40, frena, para derecha 2 de 90, 20, izquierda 5, 40, izquierda 5 muy corta, más derecha 6 muy larga, para ojo, 20, izquierda 4 freno, Sassar, izquierda 2 de 90, derecha 6 media, 40, derecha 2 larga, 30, izquierda 4 corta, recta, 40, izquierda 7, 50, izquierda 4 media en primera señal, 40, izquierda 3 corta, muy recta, más derecha 6 corta, izquierda 4 recta, izquierda 3, más derecha 6 corta, 50, izquierda 7 muy larga, más derecha 7, izquierda 6 muy larga, abre 30, izquierda 4 se ensancha, y horquilla derecha 2, izquierda 7 más derecha 7, 80 vistas, en señal derecha 5 con fe, 50, derecha 6 corta, más izquierda 6 corta, 50, en señal azul derecha 5, más izquierda 5 corta, 40, derecha 4 media, 40, y horquilla izquierda 2, tarde, 40, izquierda 6 corta al árbol, 40, derecha 5 corta, más izquierda 5 corta, 50, y horquilla derecha 2, 40, izquierda 5 al pico, quedar para 40, horquilla derecha 2, horquilla derecha 2 aquí, 40, y horquilla izquierda 2, 50, horquilla izquierda 1, manos, más horquilla derecha 3, abre mucho, 40, izquierda 6 media, 40, derecha 6 media, 80, izquierda 6 al pico, frenando, 30, izquierda 3, 40, izquierda 3 de 90, 30, 30, izquierda 6 con fe, 80 vistas, en árbol, izquierda 7, derecha 5 ahí, más izquierda 4 media, 50, fin con derecha 5 larga, vamos, yuhuuu.